Y haz una historia mas, algo bonito que contar Para empezar a escuchar He prometido que deberías de olvidar Todos los momentos que contigo pasé Que algún día contigo soñé Te olvidaré, lo sabe bien Debido a que tu nunca fuiste para mi Me enamoré de ti como un loco No pude comprender, que en lo que paso por mi mente Ahora es el adiós El que me hizo recapacitar Y en esta historia pensan Es tan difícil olvidar a alguien que has amado por mucho tiempo Pero lastimosamente así se escribe la historia Así que deseo lo mejor Espero que seas feliz